Venía de ganar también en enero el certamen en Malargue, en Mendoza, en las fiestas del Chivo. Trae, decíamos y lo repetimos hoy, todas las raíces patagónicas. Trae el canto del viento patagónico, trae el sabor de la tierra, árida, arisca por momentos, pero generosa para recibir al hombre. Este es un joven que sabe muy bien del canto patagónico porque ha vivido la Patagonia y desde chico se aferró a una guitarra que dice que no va a dejar. Aplaudimos y escuchamos a Martín Ortiz. Cuando el buen tiempo se niega y la mala suerte se estira sobre el suelo patagónico, nacen los días en que el pueblo araucano construye con danzas y canciones un templo para el camaruco. En él machacan los cunchunes, un ritmo arisco, loncomeo. Tocan en el cielo las tuchucas y por esas sube la ceremonia y el rezo. Dale, Tero, dale, Tero, que tu cuerpo se doble en el loncomeo. En la piel de un cordero el invierno quedó, en la piel de un cordero el invierno quedó. El puñal de septiembre el puñal de septiembre en el sol se clavó. A lo largo del valle, por suelo patagón, se revuelca una danza en la voz de un tambor. Dale, Tero, dale, Tero, dale, Tero, que tu cuerpo se doble en el loncomeo. Dale, Tero, 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 dale, Tero, hasta mirar de frente en la puesta del sol. Hasta mirar de frente en la puesta del sol. Cascabel en su pecho de bronce y cedrón. Guitarrita de grisos que el viento pulsó. Chiripa de alpichera su cola trazó. En la tierra revuelta una cruz para el sol. Dale, Tero, Tero, dale, Tero. Que tu cuerpo se doble en el loncomeo. Dale, Tero, 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 dale, Tero. Hasta mirar de frente en la puesta del sol. Hasta mirar de frente en la puesta del sol. Dale, Tero, Tero, dale, Tero. Dale, Tero, pero dale, Tero. Dale, Tero, Tero, dale, Tero. Dale, Tero, Tero, dale, Tero. Que tu cuerpo se doble en el loncomeo. Dale, Tero, 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 dale, Tero. Hasta mirar de frente en la puesta del sol. Hasta mirar de frente en la puesta del sol. Hasta mirar de frente en la puesta del sol. ¿No sé? Mat turístico te doble en la puesta del sol. Gracias.